Digo la atopada, hay una que... ¡Roy! ¡En qué parrota uno! ¡Está batido! ¡Dale! ¡Es la partida por acá! ¡Está batido en el piso uno! Está ganando arriba. No, están agarrándose. ¡Y si mandes para atrás! ¡Vale! ¡Bueno! ¡Bien! Ese Don Juan está que la rompe en esta parte. El de aquí Rota Los cuchos están aquí ¿Todo ahí está? Se tiró un poco de rayo, eso no es? Está acá, en la tienda, en la tienda Este tiró una cosa de rayo, maricón No, nos está yendo para... Esto sí hacia donde va, se va por el túnel Voy a caminar a túnel Voy a por túnel Deslante Cayó arriba Va a recuperar sus armas Agarra la vuelta Está acá, está ahí Bajo Muerto El tras arriba Viene Están acá, están acá Muerto Pues nada, avancemos Voy al lado Casi ahora No está acá dentro No tenía... Estaba ahí... Campeando No tenía... Plásticas El man está arriba Al mí Caen, 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 caen Vete Casi abatido Abatido Buena Un poquito No No En un espacio Telefón 1 Un espacio hay que ser la coja de las armas ha matido uno acá vamos a volar techo que estoy en el piso se fingió ah frente, vienes cruciendo no no vale, vale bueno, bueno se reía si, si, si no tengo placas esta por arriba esta roto, esta roto a batidos dos la negra, la negra ah no, si, si, si no, esta riendo esta mierda fucking pussy que, fucking pussy que, hijo de puta fucking pussy que puta torre mas parida acá, acá puta fucking pussies fucking pussies cuartido, cuartido donde, 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 donde nooo viene, viene, viene en serio disparó disparó la primera bala, no mas viene, viene, viene viene, viene Están acá, están acá, están acá. Al frente, al frente. Al frente. Acá, acá, acá. Ayúdame acá. Ando ya. Soledera uno. Torre de agua arriba. Tengo que ir. Tengo que ir. No me mentira. Ah, sí. Pues vea, cagón, orrea. Qué mierda. Otra vez. No, me pegué el ataque. No se pegué el ataque. ¿Me muerto? Cabrón. Pero está cogiendo la... El Johnny. ¡Está roto! ¡Está roto! El otro está en el cuartito. Verde, verde, verde. ¡Vamos, vamos! Sí, sí. Vamos, vamos. ¡Listo! 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 ¡Qué barrio, hijueputa! ¿Dónde está? ¡Mancos, güey! ¡Juego de puta! ¡Ni no me dispararon! Uy, te esperas acá. ¡Puta, puta! ¡Puta, puta! ¡Cuándo era! No hay nada Uy, no hay nada No hay nada Segunda postura, te parto la madre Qué malo Tengo uno acá cerca Sí, 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 acá en ver ¿Estás cogiendo la caja? Muerto Buena Teleférico Veo Está vacío Esa Yo dejé un hero ahí Uy, buenoATION yanan les caillen les caillen Les cae una por donde esta el estuces Se echa de presión Oh César, atrás suyo, atrás suyo Izquierda, por ahí, por rojo Esperen, esperen Yo también, cerré No, perdón, perdón, perdón No Y no, perdón Qué pecor que el busto de put Está cayendo, está cayendo, con usted a tercer pieza Junio Adelante, Julio Está marihona Abajo de las balas, en las balas, me estás subiendo ya Atrás, 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 atrás No, qué ¿Es otro? ¿Es otro? ¿Quién es ahí? ¿Quién es ahí? ¡Joder! 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 ¡Matió! 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 El otro estaba volando. Se fue a la torre de aujas. Por acá y no... Ya los vi. Están en el techo. Están abatidos. Muerto. Están por la antena, más o menos. Por acá, por ver. Están abatidos. Muerto. Al frente, al frente, por la torre de ajoas. ¿Están abatidos? Roto. Ahí los marqué. No, aquí se han disparado. Roto. No lo veo. ¡La en serio! Roto. No cae el acionado. Mucho mucho. ¡Adiós! ¡Adiós!